Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo están? Hoy día miércoles 12 de agosto. Uy, mira, se riquita el aniversario de nuestro querido Huánuco. Muy bien, mis amores. Hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante en el curso de matemáticas. Muy bien, pero antes les voy a cantar una linda cancioncita. Y dice así. Un elefante se balanceaba sobre una tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante más. Dos elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante más. Tres elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante más. Cuatro elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veía que resistía, se quedaron con el cuatro nada más. Muy bien, mis amores. Hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante, que es los números. Ustedes ya saben que vamos a trabajar tres números ya, ¿no? El cero, el uno y el dos. Y ahora, ¿qué número nos tocará? Ah, muy bien. Uy, ustedes son unos niños súper hábiles, ¿no? Muy bien, hoy día vamos a trabajar el número tres, ¿no? Muy bien, y para el amiguito tres yo he traído aquí mi pelito. Dice, voy a enseñarles cómo empieza a ser el número tres, ¿sí? Acá dice, el número tres sale de la casita, ¿no? Acá está nuestra casita. Y da la vuelta, dice, tipo hace una nalguita, vuelve, hace otra nalguita. ¡Ah, mis! Pero tipo una E. Muy bien, tipo una E, pero volteada, ¿no? Muy bien, mis amores. Para esto yo les he traído algo muy interesante, unos anillitos deliciosos, ¿no? A ver, ¿qué será en esto? Ah, contamos. Una manzana, dos manzanas y tres manzanitas, ¿ve? Una, dos, tres. Yo puedo poner también, ¿no? Tres plumoncitos. Mira, a ver. Uno, dos, tres plumones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien, mis amores. Ahora, ¿qué número más nos tocará trabajar? ¡Ah, excelente! Vamos a trabajar el número cuatro. Y para el número cuatro yo he traído también otro papelito para que ustedes vean cómo empieza el número cuatro. ¿Y el número cuatro de dónde sale, mis amores? Ah, de la casita, ¿no? Pero esto es más fácil porque primero dice, bajamos un palito, otro palito al otro lado y un palito largo. Ah, si yo lo pongo de cabecita, parece una sillita. ¡Ah, qué interesante, ¿no? Y para estos amiguitos yo he traído algo delicioso que a ustedes les encanta, les gusta, ¿no? Contamos, a ver, primero, ¿qué será? ¡Ah, son caramelitos! Contamos. Un caramelito, dos caramelitos, tres caramelitos y cuatro caramelitos. ¿Se dan cuenta? ¡Ah, qué interesante, mis! Hoy ya hemos aprendido el número tres y el número cuatro, ¿ve? Muy bien, mis amores. Hoy día, en la tarde, nos vamos a encontrar para seguir trabajando nuestros números tres y cuatro en nuestras fichitas. ¡Nos espero en la tarde! ¡Bye, bye! ¡Abrazos!